La segunda etapa de nuestro anillo va desde el refugio de Vega Redonda hasta Cordiñanes, pasando por el refugio de Vega Baño y por Posada de Valdeón. En total, unas 11 horas de caminata con paradas y demás, de las cuales 8 horas y media fueron en movimiento para sumar 32 kilómetros, subiendo de Vega Redonda a Fuente Fría, pasando por el Jou de Les Poces, llegando después a Vega Huerta y atravesando casi todo el macizo occidental, el Corneón, para desde Vega Huerta bajar por el Camino del Burro, la Canal del Perro, llegar al Collado del Frade y desde ahí al refugio de Vega Baño. Desde el refugio de Vega Baño subimos un poco por los bosques de Valde la Fuente para llegar al puerto de Dobres. Desde ahí, una pequeña bajada por pista hasta Soto de Valdeón, Posada y finalizando en Cordiñanes. Sobre las 8 y media de la mañana dejamos el refugio de Vega Redonda para subir por la cara sur, por detrás del refugio, hacia Llampacimera, siempre en paralelo al arroyo de Junjuomía y dejando a la derecha el antiguo refugio. Vamos poco a poco ganando altura y la Cuesta de la Cebollada nos llevará al Collado de Les Marines, donde podemos apreciar un mar de nubes estupendo. Por cierto, este es Ho, el perro del refugio de Vega Redonda, que nos acompañó a pesar de las veces que intentamos mandarlo hacia la casa, hasta el refugio de Vega Redonda, un cachorro de solo 4 meses que pateaba mucho mejor que todos nosotros juntos. Una vez llegamos al Collado de Les Marines, vamos a atravesar diversos Ho. A partir de aquí, todo el camino es entre piedras, rocas y bastante abrupto. Un continuo sube y baja de unos 6 kilómetros donde no te notas avanzar. El primero de los Ho nos lleva hasta Fuente Prieta, que se lleva bajando para bordear Torrezuela y de ahí llegar al más grande de todos, al Ho de las Poces. Durante todo el camino hay pasos complicados donde, bueno, tienes que utilizar las manos, pero no son tampoco muy arriesgados. Como veis, Ho seguía acompañándonos. Como se puede apreciar en las imágenes, la gran parte de este macizo occidental, del Corneón, es de piedra. Grandes rocas, pedreros, caminos o pequeños senderos, pero siempre llenos de piedra, etc. Como veis, el día nos acompañaba, la temperatura era muy buena. Y nos unimos a otro grupo que iba camino también del refugio de Vega Redonda. Gracias por ver el video. Tras este continuo sube y baja, en el que siempre tenemos presente la aguja Corpus Christi, CanARY 6. Los Desde Vejahuerta empezamos el Camino del Burro, unos 2 kilómetros de camino fácil, fundamentalmente hacia el sur, entre pequeños altiplanos sobre la roca. El final de este camino es el Collado del Burro, el punto más alto de la ruta. Desde aquí se descienden unos 900 metros en los próximos 4 kilómetros, empezando por la Canal del Perro. Un tremendo zigzag de arena y grava. Como veis, el camino sigue siendo de piedra, pero está muy bien marcado y se puede rodar mucho mejor que en el terreno anterior. En este tramo descendente, que serán unos 4 kilómetros, se bajan unos 800 metros. Una vez llegamos a la Canal del Perro, lo primero que nos encontramos es un abrupto pedrero de bajada, donde descenderemos unos 300 metros negativos, en cuestión de poco más de 500 metros. También se puede apreciar la diferencia de terreno entre el macizo occidental, el corneón, lleno de roca, seco, sin apenas árboles, y las vistas que tenemos por donde vamos a bajar próximamente, como los bosques de Valdelfuente. Llegamos ahora al Collado del Frade, donde nos encontramos como las nubes vienen hacia nosotros, y mucho ganado pastando alrededor del Refugio No Guardado, que toma su mismo nombre. Desde ahí llegaremos a la Arcada Salambre, donde encontramos un poste señalizador, y el camino continúa en claro descenso hacia el Collado del Cueto. Ideal desde aquí se puede ver Vegabaño visible al fondo. El descenso hacia Vegabaño se hace por Cuesta Fría. Y por la Vega de Salambre, un precioso bosque que nos permite tomar algo de aire fresco y resguardarnos del calor del mediodía. Vamos siempre cruzando y bordeando los inicios del río Loura. En todo momento el camino está bien marcado, y hay postes y hijitos que señalan el camino hacia el refugio. Como veis, cruzamos el río en varias ocasiones, hasta que finalmente llegamos a la Vega del Refugio, donde nos acompaña, como hasta ahora, Hou, el cachorro del Refugio de Vega Radonda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el Refugio de Vegabaño, hacemos una pequeña parada para comer, tomar una cervecita y sellar el pasaporte. Se quedan con Hou, el cachorrín, y nos dicen que mañana vendrán los guardas del Refugio de Vega Radonda a por ir. Tras la pausa parada a comida, empezamos la subida por los bosques de Valde la Fuente. La verdad que estas horas de la tarde, son sobre las 4, se agradece ir entre árboles. Un paseo muy guapo, en continua subida al principio, que nos lleva hasta el puerto de Dobres, desde aquí, pillamos una pista bastante buena que nos lleva en dirección al Valle de Valdeón. El primer pueblo que nos encontramos es Soto de Valdeón. Luego paramos en Posada a tomar una Coca-Cola para continuar el camino. y ya por último llegamos a nuestro destino final, el tombo en Cordiñanes. Después de una buena cena ponemos punto final al día preparando las cosas para el día siguiente. A modo de resumen, esta etapa han sido 32 kilómetros con unos 1.500 positivos y unas 11 horas en total, incluyendo la parada. De tiempo movimiento han sido 8 horas y media. En la primera parte de esta etapa, de Vega Redonda a Vega Baño, hemos utilizado un total de unas 6 horas para hacer 16 kilómetros. Una primera parte más dificultosa con un terreno quebrado que cambia radicalmente desde el refugio de Vega Baño, donde nos encontramos caminos, entre bosques, senderos y pistas que hace que avancemos mucho más rápido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!